Música Con motivo de la semana de la ciencia, aquí en el campus de la UPV de Gandía hemos traído a un grupo de chicos y chicas de 12 años para hablarles sobre la contaminación, los residuos, cómo gestionarlos y cómo afecta al medio ambiente. Así que para ilustrarlo y hacerlo de modo práctico les hemos traído a la playa, hemos hecho que recogen los residuos, que los gestionen y los dividan en plásticos, cartón, vidrio, etc. y que hagan un filtro verde para mostrarles cómo podemos limpiar y quitar los contaminantes de un agua sucia. Y así practiquen, se comuniquen, trabajen en grupo. Música